hola qué tal bienvenidos a su clase de inglés hoy estamos en la semana 1 día 5 si es la primera vez que ves estos vídeos debajo de la descripción te dejo el enlace de los anteriores para que así sepas cómo estamos trabajando recuerda tener a la mano tu librete y lápiz aquí te encuentras el día de hoy antes de empezar tu clase comencemos con tu oración del día de hoy repite cuando escuches la oración en inglés lo mandé a volar hay blu jimás lee y escucha hay blu jimás escucha en inglés y anota hay blu jimás veamos cómo se escribe escucha en español y anota en inglés lo mandé a volar veamos cómo se escribe ahora escucha y anota en inglés las cinco oraciones que has aprendido hasta el día de hoy empecemos con la primera you don't hate me do you chequemos la siguiente cut it out ok, veamos como era la que sigue no hablas así revisemos la próxima ok, vamos a ver como se escribe y por último revisemos como se escribe aquí te dejo tu guía de estudio del día número 5 recuerda las letras rojas pronunciación figurada en español las letras azules como se escribe en inglés aquí es donde te encuentras el día de hoy después de terminar tu clase see you tomorrow bye bye have a nice day bye bye bye